Un incremento del 5% anual, pero te tienen que descontar en esa cantidad de años un determinado monto de dinero que se estipula según el monto entre 600 mangos y pico. ¿Cuáles son 6,50? 6,50. Los primeros 5 meses. Primero que estás por debajo del 5%, segundo si hubo inflación te fuiste a la mierda. No es ahorro real. En realidad lo que estás haciendo, y además no pueden tocar la guita por determinado tiempo, en realidad lo que estás haciendo es funcionar como forma de crédito para vos con la guita ajena. Es choreo, boludo.